muy buenas mis amigos de axel miren aquí del script que le estaba hablando el script nuevo que funciona para blogger tanto como para blogger y wordpress es un script totalmente nuevo el cual aplicamos y lo aplicamos un blog o un wordpress aquí a continuación usted va a ver explicándole escribiéndole cómo funciona es un script que se instala en una url y lo enviamos hacia otro url ustedes van a ver más o menos de qué le hablo es un script totalmente nuevo ahí le está dando saludos vía nota blog de nota así que miren miren lo que puede hacer este tremendo script que es totalmente nuevo y está disponible está dejando bastante beneficio bastante ganancia en google axel por favor no se pierda comparte suscribas a este canal que estaremos trayendo todos los días nueva nueva alternativa para cómo ganar dinero en axel muchas gracias y sigan viendo el vídeo por favor están un saludito a través de los blogs de notas gracias chau Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.